Yo creo que vamos a ir a por ellos, a presionar arriba y hacer lo que sabemos hacer. Porque si nos ponemos a hacer, a meterlos atrás, cosa que no hemos hecho hasta ahora, yo creo que no nos va a ir bien. Vamos a ir a por ellos y ojalá se dé bien. Para todos nosotros, tanto para el club, para la afición y para los jugadores, creo que es un premio jugar otra vez contra un equipo de primera división. Así que sí, animados, ilusionados y eso, sobre todo un poco con ganas de hacerlo bien y de darnos una alegría y de dar una alegría a la gente. A disputar la eliminatoria, ¿no? Sí, sí, sin duda, sin duda. Sí, yo creo que los favoritos son ellos, sin lugar a dudas. Que ellos son el equipo de primera división y competencia europea y nosotros, el ralo vido, pues oye, está claro, de un equipo de segunda vez. Pero bueno, yo creo que mira, ya ayer se vio el ejemplo de, por ejemplo, de Alcoyano. Así que, oye, nosotros a darlo todo y sin duda a disputar la eliminatoria. Por ejemplo, el equipo que en el año pasado estaba jugando a la Champions. Así que bueno, sobre todo eso, un poco yo creo que a lo mejor en su día se creyeron más de lo que eran. Volvieron a ver lo que es el fútbol y un poco ser más humildes en todos los sentidos. Y mira, empezaron a tirar de frente a la cantera, gente comprometida, gente con ilusión. Que oye, también sería una jornada buena de jugadores y mira, ahora están donde están. Sinceramente, prefería uno el Barça Madrid o quizá Atlético Madrid, un poco, pues bueno, por todo, ¿no? Por lo que era la repercusión y por todo en general. Después, bueno, me he criado allí y sí, ya me he enfrentado con ellos jugando con el rayo. Pero sí, siempre es especial. Así que, sí que bueno, por mi parte volver otra vez allí a San Sebastián y ver a la familia y todo, pues mira, contento. Y bueno, sobre todo eso, creo que podemos tener más opciones que quizá contra uno de los tres grandes. Así que mira, a ver si se da bien.